Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y vienda que no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo De las 150 soy el encargado La federal carreta, Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Previene el power que traemos en la maña Por la benjaminga, una siembro plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo Y si topón sabe que nueve va primero Permiso, permiso, así le pico al radio Que les entre los tiriquín todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos Pa' andar pendientes y que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super faja de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, estoy adelante y no paro Y mi corrido de comandos alterado Soy la chimichanga y téngalo bien claro Que soy el nueve y Scorpion yo soy un mando Y pa' mañana, 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 Música Música Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mi me enteran Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, clave R la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 gang, la clave de R man Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido Muy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí la voy a comprar Rogelio Ya quedó el corrido Ya quedó el corrido Lo vamos a hacer